La construcción de significados Leer y escribir son competencias que se han desarrollado de manera conjunta y ambas han constituido instrumentos fundamentales para que nuestras sociedades hayan alcanzado su estado de desarrollo, que tienen como uno de sus principales capitales al conocimiento. La comprensión y producción de textos escritos pertenecen al mismo proceso cognitivo que permiten nuevos modos de pensamiento y acercamiento de los educandos a la cultura letrada. Ambos procesos, leer y escribir, requieren un agente activo y constructivo que realice actividades complejas que le obliguen a emplear sus recursos cognitivos, psicolingüísticos y socioculturales previamente asimilados, de manera estratégica y autorregulada. Pero de la misma manera que un texto comprendido representa un problema complejo para quien lo comprende, un texto producido también representa un reto para quien lo elabora, porque exige comunicar ideas con suficiente claridad y destreza de escritura con el fin de lograr su propósito comunicativo. De esta manera, cuando nos enfrentamos al reto de leer y escribir, debemos reconocer que ambas actividades implican construir significados y al realizar cualquiera de estas, aprendemos nuevas formas de pensamiento y discursos.